Muy buenas noches. Bueno, en una semana muy especial para los carmenios, a horas nada más de celebrar un nuevo cumpleaños de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, creo que ameritaba un comienzo distinto de este programa, repito, en esta semana tan particular para los carmenios. Y escuchando la letra de la canción, cuando le pedíamos bendiciones, precisamente lo hacemos en un momento muy particular, no solo desde lo sanitario, desde esta pandemia que padecemos desde el año pasado, sino también para que superemos nuestras diferencias y nos permitan construir consensos para transitar un camino distinto que nos lleve a una sociedad también distinta, construida a base de justicia, de equidad y oportunidades, igualdad de oportunidades para todos. Rápidamente vamos a ir a la primera pausa comercial en esta noche de 14 de julio, y después vamos a entrar también en un bloque muy especial porque nos vamos a dar el lujo de tener a, ¿por qué no?, tres intendentes, uno con mandato vigente y otros dos con mandato cumplido, que nos van a estar hablando de el presente y el futuro del justicialismo, al cumplirse hace días atrás 47 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Pero lo dicho entonces, pausa comercial y ya retornamos. Bien, continuamos, y no podía ser de otra manera, con esta música, de acuerdo a la temática de este bloque y a los invitados que tenemos a través de la tecnología, a través del Zoom. Vamos a presentar, es un lujo, decíamos al comienzo del programa, tener dos intendentes con mandato cumplido y uno con mandato por cumplir. Están discutiendo un poco en la pausa, a ver quién iba a hablar primero. Creo que se decidió por la experiencia y va seguramente a comenzar el doctor Santiago Piñataro, pero les propongo lo siguiente. Los presento, saludan y vamos al oficio comercial de este bloque, ¿les parece? Sí, doctor Santiago Piñataro, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo y a ustedes, por supuesto, que ya nos hemos saludado, así que, bueno, buenas noches, nada más seguiremos después charlando. Muy bien, doctor Luis Pronesti, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos, que tengan muy buenas noches. Bueno, doctor Iván Villagrán, ¿qué tal, cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches a, bueno, por supuesto a Luis, a Santiago, a todos los televidentes, a la producción y un placer va a ser charlar con vos y, bueno, con los televidentes. Bien, lo dicho entonces, vamos al oficio comercial y ya entramos a analizar el presente y el futuro del peronismo. Bien, continuamos. Y el pasado 2 de julio se cumplieron 47 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Perdón, el 1 de julio, efectivamente. Y queremos analizar con estos tres dirigentes muy prestigiosos del justicialismo el presente y el futuro de esta agrupación política. Se habla mucho de la superación del peronismo, fundamentalmente en los jóvenes, que ya sería como una etapa superada al peronismo, para, por ahí, compararlo con lo que hablaba el doctor Alfonso en su momento, el tercer movimiento histórico, que sería ahora el kirchnerismo. Santiago, ¿estás de acuerdo con este análisis, con esta primera aproximación? No, yo no creo que sea solo el kirchnerismo, porque habemos otra gente que pensamos que el peronismo tiene otras versiones, otras posibilidades que puede ofrecer. O sea, yo creo que el kirchnerismo es una parte del peronismo y hay otras opiniones que coincidimos en algunas cosas y en otras no, por eso no formamos parte, digamos, de esa... Seguramente hay una renovación. Nosotros, algunos que somos más viejos, tenemos otras ideas, pero que la comparten también algunos jóvenes, como otros viejos, comparten las ideas que seguramente tiene Iván. Pero no creo que sea solamente el kirchnerismo, parece que hay otro sector que, de hecho, en el gobierno hay grupos que sean unidos, ¿no? Así que me parece que, si no, estaríamos todos militando ahí. Ya vamos a volver con eso que decías, que hay cosas que se comparten y algunas que no. Bueno, Luis, con la llegada al poder del menemismo, empezaron a asociarse al justicialismo otros ismos. Menemismo, dualismo, ¿por qué no? Kirchnerismo. ¿Esto es solo una modalidad de peronismo? O como decía al comienzo cuando presentaba a ustedes, es la superación del peronismo para crear una nueva fuerza. El peronismo se lo ha definido de muchas maneras. El hecho maldito del país burgués para John William Cook, el subsuelo de la patria sublevada para Scalabrine Ortiz, lo incorregible para Borges. Lo cierto es que el peronismo es un cuerpo de ideas que se sintetiza en tres banderas, independencia económica, justicia social y soberanía política, o en una consigna, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Eso va cambiando a lo largo del tiempo, va mutando como mutan las condiciones del mundo, pero todo está dentro de esa gran corriente que es el peronismo. Yo siempre digo, no le hago análisis de sangre a nadie, para mí todas esas variantes que siempre las tuvo, integran esa corriente nacional que siempre ha expresado a determinados sectores de nuestra población, que se denomina genéricamente el peronismo. Ahora ahí hay variantes, kirchnerismo, menemismo, dualdismo, renovación en su época, la tendencia revolucionaria o la ortodoxia. Pero en definitiva, como decía Perón, todos son peronistas. Lo que pasa es que hay variantes que están por ahí desde lo ideológico muy distanciadas. En los 70, yo voy a contar una historia rápida, porque sé que el tiempo... En un momento yo era asesor de una mutual de trabajadores de la universidad, y había un escribano, gracias al cual Carmen Diareco tiene registro de la propiedad automotora, el escribano Pradeli. Él era más menemista que yo, y en un momento, hablando en una escena de la década del 70, me pregunta, ¿y vos dónde militabas? Yo no la he tenido 20 de junio de la 11. ¿Y vos en la Ignacio Rucci? O hubiésemos mandado a los botellazos, seguramente hace 30 años atrás. Lo que quiero decir, que en el peronismo siempre hubo hasta contradicciones antagónicas, y peleas muy fuertes, que no digo que estén bien, pero era la realidad. Pero en definitiva siempre se salda por la positiva, que es el ejercicio del poder, en beneficio de todo el pueblo, porque el peronismo es esencialmente policlasista, pero fundamentalmente poniéndolo con los humildes. Luis, muchas de esas... Perdón, Santiago. Muchas de esas peleas, de esos antagonismos, le costaron muy caro al país. ¿Recordamos los hechos de 6 a conforme de Perón? Por supuesto, pero a pesar de eso, y a pesar de haber sido perseguido en muchos momentos, en el 55, después del 76, ese sentimiento del peronismo revive con distintas expresiones, pero digo, siempre dentro de un hilo conductor, ¿no? Que son las banderas y la doctrina que te señalé antes. Ya le vamos a dar la oportunidad nuevamente a Santiago, pero vamos a escucharlo a Iván. Iván, yo decía al principio que muchos de los sectores del peronismo, fundamentalmente los jóvenes, hablan ya como de una etapa superadora del peronismo, que estaría enmarcado dentro del kirchnerismo. Incluso me ha tocado a mí presentar a dirigentes, a pares de ustedes, los jóvenes, y por ahí, no te digo que se enojan o se hayan molestado, pero no se identifican tanto con el justicialismo, sino con el frente, ¿no? Con el frente de todos. Sí, por ahí un poco comparto las palabras que dijo Santiago, como también las que dijo Luis. O sea, todas las expresiones del campo popular están dentro del peronismo, y yo hablaría de diferentes etapas, no de etapas superadoras, sino de diferentes etapas de nuestro movimiento. El movimiento justicialista no es nada más ni nada menos que una herramienta que genera respuestas o para dar respuestas a las diferentes necesidades que la sociedad tiene en un momento determinado de la historia y de la geografía. Entonces, desde ese lugar, digamos, es que se abraza a todos los sectores y también esta nueva etapa del bifrentismo, ¿no? O sea, digo, si bien el peronismo siempre fue frentista, porque de hecho el mismo Perón, digamos, generó cuando le preguntaban sobre quién eran los actores políticos, cómo se conformaban los partidos, él hablaba de que había socialistas, de que había radicales, de que había comunistas, bueno, y de que había de derecha, ¿no? Y decía, ¿y peronistas? No, peronistas son todos, decía la general, ¿no? Entonces, yo digo, hay muchos que inclusive son peronistas, pero todavía no lo saben, digo. Entonces, es muy importante, digamos, que la sociedad se siga politizando, se siga interiorizando, porque, digo, quien no se mete en la política o a entender un poco de la política, la política se mete con todos, digo, ¿no? O sea, desde lo que sale un kilo de yerba hasta el derecho a poder trabajar, a tener un salario digno, digo, un montón de cuestiones que son de la vida cotidiana de la gente son atravesadas por la política. Entonces, me parece que nuestro movimiento es eso, es su movimiento. Néstor fue una expresión, digo, yo conozco al peronismo gracias, y me hago peronista gracias a Néstor, por ejemplo, porque me hizo entender de alguna manera que con el Estado se podía generar transformaciones en beneficio de las grandes mayorías, como fue las jubilaciones masivas, a personas que nunca habían podido aportar por diferentes motivos, como fueron los Procrear, bueno, el pago del Fondo Monetario Internacional, digo, son para tener una independencia económica que nos permita desarrollarnos y poder tener una soberanía real, porque, digo, sin independencia económica no hay soberanía política, digo, porque estábamos totalmente condicionados a ejercer determinadas políticas de Estado que no nos permitían desarrollarnos, no hubiera sido posible, si no se estatizaba, por ejemplo, las AFJP, si no se estatizaban las AFJP hubieran sido imposibles aumentar las jubilaciones, meter a más jubilados, hacer la tarjeta argenta para que los jubilados puedan tener su crédito para refaccionar su vivienda, digo, un montón de políticas que hicieron que entendiera el peronismo desde el kirchnerismo, pudiera entender al peronismo y sentirme, por supuesto, peronista, ¿no? Perdón, Iván, Santiago, recién cuando comenzaste a hablar marcaste algunas diferencias con el kirchnerismo, ¿cuál serían? Bueno, yo creo que justamente el peronismo tiene atendido distintas maneras, porque no es lo mismo el peronismo, la idea que tenía Menem, o que usó Menem cuando se gobernó, que la de Kirchner, ¿no es cierto? Entonces, yo justamente soy un poco crítico, o un poco soy crítico de la ideología del kirchnerismo, es la forma de enfocar el Estado, es decir, yo creo que el kirchnerismo propone una forma más estatista, yo creo que al revés, yo estoy más del lado de Menem, ¿no es cierto? Creo que necesitamos un Estado más chico y más, que le dé más oportunidad al privado, porque creo que el Estado hasta ahora, siempre que funciona, ha generado, digamos, déficit, tenemos, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora, y que si miramos la historia de todos los últimos 70 años, 60 años, han tenido todos los gobiernos, incluido le pasó a Perón, ¿no es cierto? Que en un primer momento tuvo la oportunidad, porque tenía recursos para hacer toda la gran obra que hizo, es decir, Perón es, uno por algo está en la historia, y estamos hablando de Perón hoy 70 años después, ¿no es cierto? Pero le pasó también que después, no, las soluciones económicas, entonces yo creo que, y esa es mi diferencia con el kirchnerismo, que las soluciones que proponen ellos son distintas a las que imagino yo que pueden ser mejores, pero por eso te digo, son distintas cosas y muchas ideas después se juntan, ¿no es cierto? Es decir, todos pensamos en la igualdad, en la mejor, en todo el problema de la sociedad, tratar de eliminar la pobreza, vivir mejor, la independencia económica, esos son, ahora, ¿cómo llegamos a eso? Creo que ahí está la discusión, que la podemos dar y la seguiremos dando en cada uno en su ámbito, y en los ámbitos de gobierno se dan, no sé, los que ocupen, tengan que tomar las decisiones, cada uno verá su imagen, lo que cree que es mejor, ¿no es cierto? Siempre diciendo lo que decía Iván, las bases del peronismo que son conseguir una nación con la cual podamos vivir más feliz, mejor, ¿no? Luis, recién cuando lo escuchábamos a Iván, ustedes creo que en algo coincidieron, bueno, las distintas vertientes, las distintas modalidades, ¿por qué no contradicciones del peronismo? Y a Iván se le escapó una, porque hablaba de la privatización, de la jubilación, las AFJP, y después la estatitación, estatitación, perdón. Bueno, son obras del justicialismo las dos, ¿no? Bueno, sí, yo quería además agregar algo sobre lo anterior. El gobierno es un frente, como decía Iván, y en el frente de todos hay sectores que no son peronistas, o que no vienen del peronismo, que se incorporaron muchos con el gobierno de Néstor Kirchner, sectores que vienen del frepaso, de otras expresiones políticas, con los cuales, bueno, desde el peronismo compartimos el gobierno, pero podemos tener matices. Y las diferentes medidas, aún contradictorias, tienen que ver con esto del cambio, como dice la Iglesia, al signo de los tiempos. Yo no le quito el carácter de gobierno peronista al de Menem, y tampoco al de Kirchner o al actual. Pero eso siempre con matices, porque además no hay un peronismo. Una cosa ha sido el peronismo del interior, más territorial, menos orgánico. Hoy tenemos un peronismo con organizaciones nacionales, mucho más estructuradas entre ellos, que lo que era por ahí el peronismo que vimos Santiago y yo, que podríamos decir de la renovación, o del 83 al 99, o al gobierno de Dualde. Pero son distintas expresiones que a su vez tienen que ver con realidades territoriales, sociales y temporales distintas, ¿no? Pero no por eso dejan de confluir en los objetivos. Si vos ves los gobiernos ya dirigiendo más lo que creo que le puede interesar al televidente, que es los gobiernos locales. Entonces, todos nosotros hemos tratado de realizar obras en beneficio de la población, de los más carenciados, vivienda, gas, trabajo, salud, que son las cosas que caracterizan al peronismo, hoy con nuevas demandas de inclusión social distinta, las políticas de género, que yo confieso que por cuestiones de edad, tengo 69 años, a veces me son más difíciles de comprender, pero que en los jóvenes o en los nuevos tiempos son muy relevantes, no por eso hay que acecharlo. Perdón, perdón, ya antes de pasar a una pregunta general para los tres, y una respuesta cortita tuya. Iván se identificó con Néstor, Santiago con Menem, ¿y vos? Con Perón, y con el pueblo. Ahí está. Bueno, sigo con... ¿Puedo agregar una pequeña cosita a lo que decías? Sí, sí, cómo no. Estoy seguro que si nos ponemos a hablar con Iván, lo que hay que hacer en la municipalidad, los tres vamos a estar de acuerdo en lo mismo, porque las cosas son básicas. Después se puede discutir ya en política de otro nivel nacional, bueno, si privatizamos, si estatizamos, pero cómo se maneja la cuestión social, no sé, pero evidentemente seguro que tenemos la misma idea de compartimos las cosas que hay que hacer para que la gente de Carmen de Areco viva mejor en la medida de lo que puede hacer la municipalidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿Saben por qué insisto, bueno, tres, les digo, ¿saben por qué insisto tanto con las confrontaciones y las aparentes contradicciones dentro del peronismo? Porque, insisto, al país le ha costado mucho Las peleas en los partidos políticos, ahora hablamos específicamente del peronismo, las internas por ahí cuestan mucho más que las confrontaciones entre distintas agrupaciones políticas. Y siguiendo con confrontaciones, con aparentes confrontaciones y contradicciones, voy al presente. Fueron muy comentadas algunas declaraciones de Máximo Kirchner con respecto a Alberto Fernández. Alberto Fernández le contesta, no en el ámbito partidario, sino en la celebración de una fecha tan cara a los argentinos como es el 9 de julio. Otro dirigente justiciarista, como Guillermo Moreno, llama a una desafiliación masiva del justiciarismo porque dice que Fernández, el presidente de Alberto Fernández, no representa al peronismo, no es justiciarista, sino socialdemócrata. ¿Puedo hacer una interrupción, Ángel? Sí, sí, sí. Me parece que internas y desavenencias que le han costado al país hay en todos los partidos y contradicciones. Yo siempre tenía una excelente relación y lo considero la Unión Cívica Radical dentro del campo popular. Ahora, Alfonsín y De la Rúa no se llevaban para nada bien. Y hay quien dicen que De la Rúa cayó porque le sacó el banquito también un sector del radicalismo y el mismo radicalismo en un momento aparece aliado al frepaso en la alianza y después está aliado al macrismo en Cambiemos, que son dos expresiones... Sí, pero no hubo tiros, Luis, como en esa idea. No, sin violencia, eso puede ser, pero que también tienen costos para el país. Por ahí en el peronismo son más viscerales las cosas, pero contradicciones internas hay en todos, ¿no? Pues se da distinta la forma de dirimirlas, quizás. ¿Iván? No, pongo en tela de juicio lo que decís Ángel. O sea, estuvimos viendo una operación, digamos, bueno, estuvimos a Máximo en Carmen Dareco no hace mucho tiempo, que participó de un plenario seccional, de la segunda sección electoral, donde pudimos compartir inclusive un rato de charla, digamos, atrás del telón y la verdad que la línea que baja tanto a nivel público como a nivel privado es fortalecer la unidad del frente de todos y de sostener a Alberto siempre, digamos, porque es nuestro presidente, a quien el movimiento llevó como presidente y la verdad que creo que, de hecho, bueno, está Sergio Massa también, hay diferentes expresiones, digamos, del peronismo y la verdad que con una excelente relación. Por eso digo, por ahí se sacó un poco se sacó un poco de contexto, me parece, lo que dijo Máximo respecto de los laboratorios, que por ahí querían marcar un poco la cancha, digamos, y después Alberto dijo, como que yo sentí que reforzaba un poco el concepto de Máximo, de que si un laboratorio le va a marcar la cancha se va a la casa o algo así, fue lo que dijo. Pero bueno, me parece eso, o sea que Máximo lo que plantea es lo siguiente, una línea de ideas, que si un laboratorio puede marcarle la cancha o quiere marcar la cancha del gobierno, imaginémonos cómo el Fondo Monetario quiere marcar la cancha con los 57.000 millones de deuda que contrajo el macrismo, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos con el Fondo Monetario? O sea, negociemos obviamente, pero hay que tomar una política de Estado, digamos, o una decisión de Estado que ayude a desendeudarnos para no estar condicionados por el Fondo Monetario Internacional. Por eso lo leí más como una operación de los medios de, justo en esta época, querer generar algún tipo de grieta dentro del peronismo y no tanto a la realidad. Bien, antes de ir a la pausa, les propongo en el próximo bloque salir un poco del análisis del justicialismo, del peronismo, y hablar de la política en general, cómo es la política en el presente y cómo se proyecta hacia el futuro, cómo debemos hacer política. Les pido una respuesta cortita para nombres que les voy a tirar. Menem, Iván, ¿qué es para vos? Dos cosas. O sea, yo evalúo por los hechos. El primer mandato de Menem me parece que fue muy acertado, trajo al país lo que necesitaba en ese momento, pudo calmar la hiperinflación, digamos, que venía del gobierno anterior, y pudo hacer que muchos argentinos de Argentina pudieran acceder, digamos, a muchos bienes y servicios que no podían acceder antes por cómo estaba la situación económica, que creo que fue lo más importante. Después, parece... Ahí nomás, así le permitimos al resto. Santiago, si te pregunto por Cristina. Bueno, yo lo que dice él, justamente creo que esa es la gran... la gran diferencia, ¿no es cierto? En estos años, en estos, digamos, no sé si son 70 años, 75 desde que estuvo, desde el año 45, ha habido distintos gobiernos que en general todos terminaron con problemas de hiperinflación, con problemas que los llevaron a perder el gobierno un poco más o perder las elecciones. de ellos, yo creo que los tres más importantes, los tres que tuvo, si contamos el kirchnerismo, tres, si no cuatro, que los tuvo el peronismo, fueron el de Perón, que tenía recursos para hacer cosas y las hizo, y muchas, y bien. Después Menem, que también tuvo recursos, pero todos... y después Kirchner, que también con la... con el chuchito, tuvo plata para hacer cosas, pero los tres terminaron sin crear un camino para adelante que permitiera confirmar eso en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que de esos tres, obviamente Perón se destacó por toda la diferencia que hizo el cambio, pero hay dos, en mi opinión, que hicieron, que cambiaron un poco, que actualizaron el país. Yo creo que uno es Perón y el otro es Menem, ¿no? Casi te quedaron sin tiempo para tu respuesta, Luis. Te voy a preguntar por... Después de la pausa, pasarle factura. Luis, te pregunto por Alberto Fernández. Alberto Fernández me parece un buen dirigente que le toca asumir una cuestión muy difícil como es ser presidente de la nación sin ser el líder del partido mayoritario que lo llevó al gobierno. Pero también ha sido parte esencial del triunfo porque mucha gente votó precisamente viendo en Alberto una figura menos conflictiva que otros dirigentes del peronismo. Bien, les propongo hacer aquí una pausa comercial. Nos vamos siempre con música, imágenes de nuestra ciudad y le vamos a dar el privilegio al doctor Santiago Piñataro de elegir la música. ¿Qué te parece, Santiago? Muy bien, me gustaría escuchar a los del Carmen, ¿puede ser? Eso porque estás añorando, ¿no? El irte de Carmen te ha hecho mal. El irte de Carmen me parece que te ha generado una añoranza, pero vamos a levantar firma para tu regreso. Lo que pasa es que estamos los viejos, entonces los viejos... nos gustan las viejas músicas de Carmen, qué mejor representante que los del Carmen. Excelente la... Por supuesto, excelente la elección. Vamos a la pausa, entonces, con la música que le hizo Santiago y después retornamos. El de Carmen y el Virgen se está conmigo y en portinera conmandante audaz culeadoras, lanzas, milicias-paisán jugará la guerra por ganar la paz. Culeadoras, lanzas, milicias-paisán jugará la guerra por ganar la paz. Culeadoras, rejas, silencio y misterio De madera camino hasta atrás, 16 de julio, pañuelos al viento, plaza rumorosa, pérdol popular. 16 de julio, pañuelos al viento, plaza rumorosa, pérdol popular. 16 de julio, pañuelos al viento, plaza rumorosa, pérdol popular. 16 de julio, pañuelos al viento, plaza rumorosa, pérdol popular. Un análisis de la política en general. Ha crecido en los últimos tiempos, marcadamente, un cierto descontento, descreimiento de la ciudadanía hacia la dirigencia política. Y yo diría marcado y peligroso. ¿Cómo ven esta situación ustedes? ¿Querés que arranque, Luis? Sí, Iván. Sí, como quieras. Bueno, no, un poco la opinión de esto me parece que tiene que ver con, desde lo que fue el 2001, ¿no? El que se vayan todos, donde nacieron ahí partidos vecinalistas, a partir de que la política era una mala palabra. Y creo que, bueno, que grupos de vecinos organizados nacen, ¿no? Como los partidos vecinales, como decir, bueno, somos buenos vecinos, no hacemos política, porque hacer política era malo, porque veníamos del que se vayan todos. Y por eso, bueno, creo que pagamos un costo, o sea, la política pagó un costo, la verdad que inmerecido y lamentablemente peor para el pueblo, digo, ¿no? Porque cuando paga la política el que pierde es el pueblo. Los políticos, más o menos, digo, yo soy abogado, digo, tenemos nuestros trabajos aparte, digo, que hacemos política porque nos gusta, nos apasiona, entendemos que es una herramienta para mejorar el bien común, digo, pero el pueblo que todavía no pudo acceder a la universidad, el que todavía no pudo terminar la secundaria, que todavía no pudo conseguir un trabajo digno, digo, cuando se instala la antipolítica como discurso social, el riesgo es enorme, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante que hagamos todo lo que tengamos a nuestro alcance para acercarnos a la gente, ¿no? Yo, en mi caso, bueno, como intendente ahora, voy a las localidades todas las semanas, recibo a los vecinos, me gusta estar en contacto permanente con mis vecinos porque creo que es fundamental, ¿no? Realmente para tomar buenas decisiones, ¿sí? Pero también para reivindicar la política como herramienta, ¿no? Como herramienta de transformación. Seguro. Luis, este descontento no es solo patrimonio de la Argentina, sino que en varios países de Latinoamérica se han producido movimientos bastante importantes, más marcados, por supuesto, que en nuestro país. Tenemos el ejemplo de Chile, de Colombia. Perú. Perú. Bueno, lo que está pasando ahora en Cuba, Venezuela. A mí me parece, en primer lugar, que los partidos políticos, como los conocemos, son una institución histórica. Es decir, no estuvieron siempre. Tienen un principio y capaz esta forma de representación también vaya cambiando con el tiempo. Pero me parece que fundamentalmente, y hablando de la Argentina, hay que distinguir lo que puede ser un político de pueblo, como nosotros, en el sentido de desempeñarnos en una población pequeña, donde todos nos conocemos, donde todos convivimos, y donde, aunque alguien quisiera, sería imposible que se desgaje de su propia comunidad, por una cuestión hasta física, territorial, diríamos, de otros lugares donde la situación es distinta y me parece que hay un cierto alejamiento. Yo, por ejemplo, cuando veo que hay intendentes que no viven en sus distritos, sinceramente no lo puedo entender. Como alguien puede tomarlo como un trabajo y su referencia social más importante, que es donde vivo, está en otro lado. Y esto pasa y pasa en varios partidos, en distintos colores. En ese sentido y en otras discusiones que a veces se dan, que tienen que ver más con el interés interno que con lo que verdaderamente la población o el conjunto de la población vivencia como sus problemas, me parece que hay que poner el ojo porque entonces sí, se genera un verdadero alejamiento entre el representante y aquellos a quien dice representar, que son todos los ciudadanos del país. Ninguno de nosotros, los que fuimos, o Iván que es actualmente, representa a su parcialidad, a su voto. Su parcialidad o su voto le da un cuerpo de ideas que se plasman a través del ejercicio del gobierno. Bueno, pero uno gobierna y representa a todos, ¿no es cierto? Y en ese sentido es que muchas veces hay que estar atento, compartir las alegrías y las vivencias y también los dolores de los pueblos a los que representamos. Porque si no, sí nos alejamos de la realidad. Yo siempre digo, el político no es, es uno más que en determinado momento tiene la responsabilidad de gestionar y representar a su gente. Pero eso no le da ningún privilegio, al contrario, le da más deberes y más obligaciones que al resto de sus, con vecinos o con ciudadanos, ¿no? A Santiago lo estamos viendo en previo ahí, creo que tendríamos que mejorar el audio, ¿no? Creo que no tenés el audio. O sea, tiene que poner, prender el micrófono. Sí, como para allá, también. Ahí está, ahí está. Santiago, estabas escuchando, estamos preguntando a Iván y a Luis por la política en general. Nos alejamos un poco de la interna, de lo que pasa dentro del terrorismo para hablar de la política. Yo hacía mención que está creciendo lamentablemente un descontento, un descreimiento de la ciudadanía en general hacia la dirigencia política y que esto no es solo patrimonio de nuestro país. Daba como ejemplo lo que sucedió y sucede en países de Latinoamérica como Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba. Sí, bueno, yo no escuché lo que decían porque se me perdió la imagen. Pero bueno, yo creo que sí, que evidentemente hay una desconformidad de la gente porque los problemas están en todos lados. Vemos en países de Latinoamérica que por ahí, bueno, son los que están más, a veces en situación económica y todo, que tienen más conflictos, pero también los vemos en Europa, los vemos en Francia, los vemos en España, en lugares, o sea que la gente un poco descree de los políticos, pero a veces justamente y a veces injustamente, lo siento porque cada sector algo propone lo que puede hacer, después también cada uno después con su votito elige y a veces desde el que ha elegido hace lo que prometió, otras veces no, después será castigado, pero por ahora el sistema nuestro que tenemos, por lo menos quizás es distinto del chino o del filipino, que tienen otra forma que ellos le llaman la democracia, no sé si exactamente es como tenemos acá la democracia occidental, pero es razonable que descrean, porque evidentemente hay problemas que cuesta solucionar, pero creo que también los políticos tenemos bastante culpa de eso, porque a veces no planteamos las cosas exactamente como son. Como dijo Menem una vez, si decían lo que iba a hacer no me votaban, ¿no es cierto? Entonces el que vos lo votó pensando que iba a hacer otra cosa, después se siente totalmente defraudado, así que un poco, pero cuando las cosas están difíciles, pasa en la política y pasa en la caza. Muchos hijos se enojan con los padres cuando tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con cosas que son difíciles de solucionar, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que por ahora, yo me alargo, pero hoy por hoy no tenemos otra manera. Entonces, bueno, busquemos los políticos que creemos más, que dicen las cosas y que confiamos más en que van a hacer lo que dicen. Exacto. Por ahí cuesta encontrarnos, ¿eh? Eh, pará, ¿cómo? Che, Ángel, no te sumé al discurso de la antipolítica, Ángel. No, 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 nada que ver. Yo, mira, Luis es testigo, Santiago también, vos sos mucho más joven, introduciste así el tema al pasar del 2001. Nosotros lo sufrimos al 2001. Bueno, abrían las urnas y había muy poco voto positivo, ¿eh? Yo no soy antipolítico, simplemente hay que asumir responsabilidades, Iván. No, no. Especialmente que las expresiones populares han llevado a que las sociedades avancen. Digo, la Revolución Francesa, digo, bueno, el proceso de independencia nuestro, pero también, digo, el 2001, ese estallido social, digo, hizo que luego de eso, digamos, se cambiara, estalló todo, pero tuvo que cambiar la manera de hacer política o por lo menos de ver cómo se venían haciendo las cosas. Pero también, digo, hay problemas, como decía Santiago, que son muy difíciles de solucionar si no hay una conciencia ciudadana de solución colectiva. Por ejemplo, hablamos de la inflación, digo, ¿no? Que es un gran tema que a todos los gobiernos les pasa. Digo, ¿qué hay? ¿Inflación o aumento relativo de los precios? Digo esto, ¿no? Porque muchas veces pareciera que el problema es el precio y no la cantidad de producción. Digo, si nosotros logramos que nuestras empresas, nuestras fábricas, produzcan más cantidad para toda la demanda que hay, ganarían igual sin aumentar el precio a los productos limitados que pueden producir. Pero eso, hay una conciencia empresarial, digamos, que de producir más, la no especulación, digo, acá sabemos cómo es, digamos, la solución. Perdón que te corte, Iván, pero también tendría que haber una conciencia de parte de la diligencia política en controlar el gasto, que también genera inflación. Sí, y sí, pero bueno, tampoco puede dejar a la gente sin un plato de comida en la mesa. O sea, digo, que eso también genera seguridad, ¿no? O sea, digo, la contención social, digamos, que el Estado genera y produce, hace que haya, por supuesto, menos delito, digamos, o sea, sabemos que si la gente no tiene para comer, si un padre no tiene para darle de comer a sus hijos, lo más probable es que salga a delinquir o hacer lo que sea para que sus hijos puedan comer. Digo, si no consigue un trabajo, ¿no? O sea, por supuesto, siempre todos somos hijos de trabajadores. Digo, mi viejo mecánico, me deja cuidar abuelos. Digo, aprendí desde muy chico que el trabajo es lo que se necesita para tener dignidad en una casa y poder tener un plato de comida. Pero a veces, con el trabajo, tampoco alcanza. Digo, ¿por qué? Porque o no te pagan o te pagan poco y tenés más chicos de los que tenés. Y ahí tiene que estar el Estado asistiendo, lamentablemente. Digo, por un lado, porque lo ideal sería que cada familia pueda tener para sustentarse a sí misma. Pero bueno, a veces no sucede eso y tiene que estar el Estado llevando ahí justicia social. Y eso genera una contención social que hace que haya menos hechos delictivos, digamos, más seguridad, si se quiere, también. Luis, creo que está... ¿Puedo hablar una cosita? Ah, bueno, dejá que hable Luis después. No, yo creo que estamos hablando de futuro y a mí me parece que un país que no tiene producción y no tiene trabajo genuino, es difícil que salga, porque vamos a poder asistir, pero hasta cierto punto. Después se corta el chorro. Me parece que lo que hay que generar es empleo. Y ahí voy a ser un poco iconoclasta, quizás. Pero me parece, hubo un muy buen artículo, que yo recomiendo su lectura, de Rémez Lenicó en algún momento, respecto de lo que hay que hacer. Me parece que hay que tratar de ser transformador, hay que tratar de generar empleo. Yo vería, comparto, aunque fue muy criticado Emilio Pérsico, por unas declaraciones, donde dijo que lo que hay que subsidiar es el empleo más que el consumo. ¿Por qué no se hace? Luis, ¿por qué no se hace? Bueno, yo no soy, hoy por hoy no lo puedo saber. Se está haciendo, se está haciendo. Me parece que fundamentalmente es eso, hasta yo diría, bueno, mantener todas las conquistas de los trabajadores y fundamentalmente no afectar derechos adquiridos. Ahora, de acá a futuro habrá que pensar cómo hacemos para que todo el mundo tenga un empleo. Porque sin empleo, y el empleo en este mundo lo genera fundamentalmente el capital. Palabra que puede sonar dura, pero es... Entonces, me parece que, por supuesto, con el control del Estado, equilibrando, ¿qué era lo que hacía Perón? El famoso 50-50. Ahora no puede ser 100 a 0 para ninguno de los dos lados. Me parece que hoy lo que necesitamos es empleo, y a partir de ahí la gente va a empezar a adquirir verdadera dignidad. A mí me parece que... Ahora, perdón, no quiero transformar esto tampoco en un debate económico, porque... No, 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 no es económico. De lo que yo más me enorgullezco de mi gestión es haber conseguido que empresas locales pudieran ampliarse y de que se instalara una nueva empresa, porque eso generó 200 puestos de trabajo y esos 200 trabajadores se bastan a sí mismos, no necesitan que... Pero yo le robo 20 segundos nada más a Santiago, porque se me está terminando el tiempo, pero yo coincido totalmente con tu análisis. Generar trabajo, incentivar la producción, pero con un Estado que te asfixia con impuestos para solventar el gasto excesivo, es imposible. Yo no dije que hoy estuviera todo dado para que se den empleo, seguramente habrá que hacer algún cambio. También es cierto lo que dice Iván, no puede dejar tirada a la gente en la cuneta. Yo no comparto eso de que la miseria genera delitos, y lo digo por experiencia familiar. Iván, yo no, pero tengo personas muy cercanas que nacieron de lugares del interior pobres realmente, y ninguno salió chorizo. Iván también es de origen humilde, y por eso estudió y todo. Yo no comparto la teoría zafaroniana de que el delincuente es víctima de la sociedad, para nada. Me parece que tampoco orden no es una mala palabra. El orden no es ni de derecha ni de izquierda, orden tiene que tener. Y tan víctima de la sociedad es la señora que camina por el conurbano, la chica que viene de trabajar y un mucho chorro la basta. ¿Cuándo había más hecho de cuatrerismo en Carmen D'Aleco? ¿El 2001? No, no, la miseria también genera, pero no es culpo al que delinque por la miseria. No, 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 por favor, no, no, el que roba, roba. Lo que ocurre es que nos hemos quedado con la palabra orden, es de derecha nada más. No es así, hay orden en China, en Cuba, en todos lados, pero acá termino porque si no Santiago o Iván no pueden hablar, no quiero monopolizar. Santiago. Bueno, yo justamente, vamos a entrar en la discusión, ahí sí ahora discutimos con Iván. Yo creo que la grieta actualmente es cuál es el camino que tenemos que seguir. Él dice que hay que, digamos, darle más influencia al Estado y yo creo que es al revés, ¿no es cierto? Porque nos hablan de que necesitamos producir y a su vez exportamos carne y le ponemos freno a la exportación. O sea, yo creo que es al revés. El Estado tiene que alentar a la actividad privada. Y pongo el ejemplo de China, ¿no es cierto? Yo creo que te lo he comentado. China, en los últimos 40 años, comían siempre arroz hasta que vino, estaba Mao. Cuando cambió vino el Dien Pu, no recuerdo cómo se llama, y empezó a hacer una economía capital. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Empezó a hacer una economía que, bueno, China, que tiene una potencialidad tremenda, explotó. Bueno, podríamos discutir su forma de, digamos, el tipo de democracia que tienen ellos. Pero, evidentemente, la economía, yo creo que justamente la gran diferencia que yo tengo con el kirchnerismo es el tema este, las funciones del Estado, cuál es la economía, y me parece que el hecho de que cada vez tenemos más pobres tiene que ver con esta cuestión, con esta discusión de tratar de controlar a la actividad privada, cuando al revés, ¿no? Cuando el Estado se queda con un importante porcentaje de lo que cuesta, de lo que gasta la comunidad. O sea que habría maneras, por eso es muy largo, no vamos a discutir. Pero yo insisto, la grieta es esa. ¿Cómo hacemos? ¿Más Estado o Estado menos, más chiquito y eficiente y más actividad privada? Te pido, por favor, Iván, te pido, cortito, un dato, un dato nomás. En los 12 años, del 2003 al 2015, del proyecto político de Néstor y de Cristina, que representan el peronismo, se crearon 240.000 pymes. Esto es un dato en AFIP, o sea, si vos lo buscás en AFIP, vas a ver 240.000 altas. En la última gestión de un empresario presidente, se generaron bajas por 26.000, o sea, 26.000 bajas de empresas que tuvieron que cerrar sus ventanas. Yo creo que no hay una cosa u otra, digamos, no son cuestiones antagónicas, sino hacer que confluyan los intereses del Estado con los intereses del privado. Y en eso estamos, creo que pensamos todo lo mismo, o sea, que el trabajo genuino lo genera el privado, pero el Estado tiene que estar acompañando con financiamiento, con estabilidad económica, por supuesto, generando las condiciones para que el privado pueda expandirse, ¿sí? Y también para que puedan crearse nuevas unidades económicas. Más allá de eso, hay mucha gente que queda fuera del mercado privado, del mercado laboral privado, y se tiene que generar el cooperativismo, por ejemplo, se tienen que generar unidades económicas que el Estado aporte las herramientas, que aporte el financiamiento para que esa actividad sea sustentable en el tiempo y en el transcurso de un determinado plazo los planes vayan cayendo y vayan aumentando el empleo genuino, que es otra de las cuestiones también que se han caído, digamos, nosotros creemos en el trabajo genuino, o sea, creemos en que la gente puede vivir mejor de esa manera. Por eso también, digamos, Luis, por lo que nos entendió, no estamos a favor de los planes, creo que nadie está a favor de los planes. Luis, tu minuto final. En esta discusión me parece que es falsa la discusión si Estado presente o Estado ausente, más o menos Estado. Estado eficiente, codo a codo, con el privado. No hay que ser ni antiestatista ni antiprivatista, me parece que son cosas complementarias en beneficio de la gente. Y más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que el peronismo, en sus distintas variantes, siempre ha sacado al país de situaciones de crisis, el 89, el 2001. Pero, a ver, Luis, con el análisis que hacía Iván reciente, el 83 hasta aquí, en porcentaje, ¿cuánto gobernó el peronismo? Me parece que es minimizar el problema. No, no, yo lo mismo, la otra cosa que quería decir, Macri era empresario porque fue heredero del padre, creo que no tiene ningún atributo como tal, y es un gobierno, en mi humilde opinión, indefendible por la deuda que dejó, yo creo que ni los empresarios estaban de acuerdo. Pero, en definitiva, me parece que es producción y unidad nacional en la mayor posible, lo que nos va a sacar del atolladero en que estamos, y creatividad para generar empleo, empresa, y voy a decir, como dice Jorge Asís, un capitalismo tolerable. Santiago, tu minuto final. Bueno, yo también, yo por eso vuelvo a decir, creo que la grieta está en esa, tenemos que definir exactamente qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer con la economía, necesitamos un Estado eficiente, el Estado eficiente atiende al pobre, atiende al que tiene necesidades, pero también tiene que favorecer al que quiere producir, al que quiere, que va a generar empleo, creo que la salida es por ese camino, ¿no es cierto? Para eso una cosa muy importante es tratar de ver cómo el Estado gasta menos para que pueda destinarse eso que sobra a la producción y a la actividad privada. Nada más. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? A los tres, sí, Iván, 30 segundos. ¿Los 30 segundos? Bueno, por ser más chico. Gracias. No, 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 está bien, está bien. No, no, por ahí, más que nada decirles esto, que hemos hablado un poco de todo a nivel nacional, pero nosotros, Carmen Dareco, nuestro terruño, como dice Luis, digamos, creo que tenemos poco para aportar a lo nacional, pero aportamos nuestro granito de arena, pero tenemos mucho para aportar a nuestros vecinos. Eso sí, a nuestros vecinos tenemos mucho para aportar porque somos quienes gestionamos, o sea, bueno, quienes gestionaron Luis y Santiago en su momento, ahora me toca a mí, pero quienes gestionamos para que nuestros vecinos de Carmen Dareco, de Goín y de Tres Argentos vivan cada día un poco mejor. Así que para eso estamos y para eso vamos a seguir trabajando. Y en eso, perdoname la interrupción, estamos todos juntos, todos coincidimos y todos y todo por Carmen Dareco, seguramente. Ya que está 15 segundos más para Iván, tirame una privicia. ¿Quién va a encabezar la lista de concejales? Todavía no está confirmado, me encantaría poder saber que me encantaría decírtelo ahora, pero todavía falta, falta y pueden pasar muchas cosas acá al 24. A los tres muchísimas gracias, fue un gusto a vos esta noche. Muchas gracias, saludos a todos. Un gusto verlo. Ah, perdón, Santiago, nos vamos con el tema musical que elegiste también para esta pausa. Ah, bueno. ¿Tenés algo de los Yamana? Pero cómo no, usted lo pide, usted lo tiene. Muchas gracias. Primero fuimos a la de ayer, ahora vamos a el ayer, yo de hoy no tengo tanto. Quedó pendiente para una nueva invitación de Iván que elige una música más actual. Bueno, gracias, un abrazo a los tres. Chao. Chao, chao. Nos vamos a ir entonces a la pausa comercial, nos vamos con la música y este conductor también se va, se va de viaje. Nueva Zelanda es el destino, en búsqueda de un carmenio, que está allí radicado, Laureano García, con él conversamos. Y viajes sin retorno, entonces, con este conductor, se encuentran ustedes, si Dios quiere, el próximo viernes. Muchísimas gracias. Bien, retomamos estos tradicionales viajes del programa, en búsqueda de carmenios que están en otros lugares. Nos vamos nuevamente a Oceanía como continente, pero un destino nuevo para nosotros, Nueva Zelanda, en búsqueda de un amigo. ¿Cómo estás, Laureano García? ¿Cómo estás, Laureano? Buenas tardes para nosotros, buenos días para vos. Hola, Ángel. Hola, Carlos. ¿Cómo les va? ¿Todo muy bien por acá? Bueno, perfecto. Madrugando. Madrugando, decimos madrugar. Son las seis de la mañana para vos, nosotros tres de la tarde. Seis y cuarto de la mañana, así es. Bien. Bueno, contanos dónde, nosotros decíamos, vamos a Nueva Zelanda, pero ubicanos más exactamente dónde estás. En Nueva Zelanda son dos islas, estoy en la Isla Norte y en la Isla Sur. Yo hace tres años que me fui, los primeros dos años estuve en la Isla Norte, y este primer año estoy en la Isla Sur, trabajando en el campo, en un tambo, para ser más exactos. Estoy cerca de la ciudad más grande que hay, más cerca es Kreischer. Se llama Kreischer. Y cuando decís más grande, cantidad de habitantes, por ejemplo, más o menos, y si la comparamos con alguna de la Argentina. Será como... ¿Luján, por ejemplo? Un Ponele, sí, cuatro Carmen, una cosa así. Bien. No es una ciudad muy alta, no hay muchos edificios, pero sí es una ciudad bastante grande. Ahora hay unos 100.000, 150.000 habitantes, y te digo, la verdad no sabría decirte, pero sí, es una ciudad a lo Luján, más o menos. Laureano, ya vamos a volver para que nos cuentes más detalles del lugar, características y demás. Pero vos decías, hace tres años que te fuiste desde la Argentina, de Carmen, ¿qué te llevó a emigrar de aquí? La verdad que eso ya conecta más con mi viaje anterior, que es cuando viajaba con Héctor Godá, con el Tati. Sí, sí. Cuando hemos viajado por América, bueno, estuvimos recorriendo dos años, 17 países. Entonces, hemos conectado, hemos hecho de Buenos Aires hasta México, todo por tierra. Así, haciendo dedos, tomando colectivos, viajando de la manera que podíamos, pero bueno, conociendo casi todo. Y bueno, cuando volví, quería seguir, quería seguir. Y había conocido a muchos amigos, mucha gente que había estado en Nueva Zelanda. Era como un objetivo nuevo, todo nuevo, otro idioma. Era, bueno, un desafío nuevo, ¿no es cierto? Entonces, volví a Buenos Aires, tuve un tiempo para poder juntar una moneda, un poco de plata y poder arrancar. Y bueno, Nueva Zelanda fue el objetivo. Pasa que se me estiró un poco, Ángel, no pensaba quedarme tanto tiempo acá. Bueno, con temas de todo este, de la pandemia, se complicó un poco. Pero bueno, sigo acá. Y bueno, planeo quedarme un tiempito más. Vos hablabas al principio de la charla de dos islas, norte y sur. ¿Qué las distingue? ¿Qué las diferencia? El clima, bastante. La gente, la gente muy diferente también. El norte por ahí, la población. Hace poco, hace menos de un mes, tuve la suerte de poder recorrer toda la isla sur. Que de hecho es magnífica, es espectacular. Hay mucho paisaje. Es bastante similar a la argentina, bastante Patagonia. Pero bueno, el clima, como te decía, el norte por ahí es más... Hay mucha playa, hay más calor. A ver, tampoco es que hace un calor de Caribe, pero... El sur es más... Es más inhabitable. O sea, hay menos gente. Hace más frío y es más de trabajo de campo. O sea, es todo campo, todo tambo. Aunque no lo creas, es todo tambo. Donde vayas, hay tambo. Hay trabajo con vacas. Es increíble. Pero... Sí, más o menos sería algo así. Y, bueno, haces una diferencia exacta en cuanto a paisajes. Y en lo económico, ¿cuál de las dos es más próspera? ¿Cuál de las dos es mejor para estar vos allí y hacer una moneda, como dijiste recién? No, no, en ese sentido son iguales. O sea, el país es... Por decirlo de alguna manera, es muy primer mundista. La economía está perfecta. Hay mucha oferta de trabajo. Mucha oferta de trabajo. Pero... Mucha oferta y poca demanda. Mucha demanda. O sea, no hay gente para trabajar, la verdad. Se necesita mucha gente para trabajar. Recién, recién ahora están dejando entrar gente desde Australia. Que tampoco es una locura la gente que está entrando. Pero sí se va mucha gente. Hay muchos extranjeros que se están yendo porque, no sé, ya cumplieron, ya extrañan demasiado. Yo estuve en varias ocasiones cerca de irme. Y, bueno, las cosas no se han dado para que... Se han dado para que me quede, pero... En ese sentido... En ese sentido... Hay mucho trabajo. El país está... Está muy bien económicamente. Tanto en la Isla Norte como en la Isla Sur. En ese sentido es igual. Laureano... Si hay más trabajo acá, perdón. Si hay más trabajo acá abajo en la Isla Sur. Laureano, recién nos comentabas que habías conseguido un trabajo. Y nos dijiste también, cuando estábamos pautando la nota fuera de cámara y micrófono, nos dijiste que ibas a trabajar en un tambo. ¿Tienen las mismas características que los argentinos? ¿Este tipo de actividad? ¿O está más avanzada en cuanto a tecnología? Yo lo veo más avanzado. No conozco un tambo en Argentina, para ser sincero, Ángel. Pero sí se ve que... Conocí gente que ha trabajado en tambo en Argentina. Y dice que sí, hay mucha diferencia. Yo recién ahora estoy aprendiendo. Yo hace seis meses, por así decirlo, estoy en este rubro. Sí, uno tiene una idea de cómo vivir en el campo. De cómo llevarlo a cabo. De cómo superar un frío. De un montón de cosas. De cómo tomar un matecito a la mañana. Pero en cuanto a la tecnología, se ve que es muy avanzado. Se ve que siempre nosotros con los chicos bromeamos. Decían, no, acá estamos jugando en la primera liga. Estamos jugando en el Barça. Lo que sea, por así decirlo. Pero se ve que hay mucho avance tecnológico. De hecho, está catalogado como lo mejor del mundo. En el sentido de lechería y lácteos. ¿No es cierto? La granja anterior que yo trabajaba. En el 2016 ganó un premio. Por la mejor granja de Nueva Zelanda. Bueno, hay videos en YouTube. Cloverdale se llama la granja. Pero bueno, me tocó moverme de esa granja. Porque tuve una mejor oportunidad en cuanto a dinero y trabajo. ¿No es cierto? Acá donde estoy es más light. Hay menos vacas. Y bueno, es un poquito más dinero. Así que tomé la oportunidad. Recién nos comentabas cuando hablabas de las características del lugar. Campo, campo, campo y campo. Además de la actividad lechera, el tambo. ¿Qué otro tipo de actividad rural ves? Y si también se puede comparar con la nuestra, ¿no? Con la Argentina. Me refiero, por ejemplo, a siembra. Yo lo único que vi fue granja con animales. Vacas, 80%. Toros, 15%. Y granja de venados, 5%. Para darte un número así al azar. Pero aproximadamente por lo que he visto, todo lácteo. Daily farm se le dice acá. Bueno, granja láctea. Sí, bueno, y después los toros que se usan. Las mismas daily farm, las mismas granjas lácteas usan a la granja de los toros. Y, bueno, la verdad que la granja de venados no he averiguado, pero no sé qué es lo que hacen con los venados. Sinceramente no sé si es criadero o hacen alguna otra cosa. No sabría decir. ¿Cómo fue tu periodo de... Si bien es cierto que también nos decías al principio de la charla que anduviste por todos lados, ¿no? Pero ¿cómo fue tu periodo de adaptación, teniendo en cuenta que, bueno, que es otro idioma, otra cultura, otra vida, en definitiva, no? Sí, sí. A ver, si yo hay algo... Esto es todo lo contrario a lo que yo hice en América. Yo en América me movía, estaba una semana, dos semanas, un mes, un mes y medio, y me movía. Estaba en movimiento constante. Esa es la gran diferencia con Nueva Zelanda. Yo llegué a Nueva Zelanda, sabía que no tenía una visa, por lo tanto tenía que buscar un trabajo medio escondido, qué sé yo, sabía que existía... No le vayas a mandar esto a Migration de Nueva Zelanda, porque me deportan. No, bueno, llegué a una isla que se llama Wajiki, está enfrente de Oakland, que no es la capital Oakland, pero es como la ciudad más grande, por así decirlo. La capital es Wellington, pero la ciudad más grande es Oakland, donde llegan todos los aviones es a Oakland. A 30 minutos de un ferry tenés la isla de Wajiki, que está llena de latinos, hay un equipo de fútbol manejado por latinos, hay mucho trabajo sin papeles, donde de alguna manera podés ya tener una oportunidad de poder empezar. Mucha gente viene con una working holiday acá, todo esto hablando antes del COVID, ¿no es cierto, Ángel? Ahora, la verdad que está todo cerrado, no se puede. Pero bueno, en su momento vos llegabas con una working holiday, se le otorgan a mil personas por año, de cierta edad, entre 18 y 35 años. Es muy difícil adquirirla, porque en 10 minutos, 15 minutos, se agotaron. Entonces mucha gente va a esa isla a conseguir un trabajo para ir moviéndose, ¿no es cierto? Yo conseguí un trabajo, me dieron una visa, aproveché el momento, me agarró el COVID, después, bueno, me surgió esto y nada, siempre quedando en menos lugar. Costó un poco al principio, la verdad, siempre quise movimiento, traté de irme, me fui a Australia, justo vino Santiago Miguel, el TENA. Entonces, como muy amigos, empezamos a bajar juntos, nos fuimos a Australia. En Australia no fue muy bien, porque ya el trabajo es diferente, ya quería una visa, ya estaba cansado de viajar sin visa, qué sé yo, me vuelvo a Nueva Zelanda y ahí es donde consigo la visa. Y bueno, ya en cuestión me adapté, ya tenía un grupo de amigos, de hecho, lo tengo. Y ahora tocó moverme para la Isla Sur, pero por una cuestión de adaptamiento, ya estaba como agobiado, ya estaba cansado de la isla, ya venían tres veranos, ya dos años y medio ahí, cuestión que nada, quería mover, quería conocer la Isla Sur, que no conocía nada. Estaba como al principio, tenía ganas ya de mover, ya la adaptación, ya como que quería el cambio de vuelta. Yo soy una persona que no me puedo quedar mucho tiempo quieta. Se nota, por supuesto, de tu relato, ¿no? Vos hablabas recién de los latinos, ¿hay muchos? Sí, no. No los ves a simple vista, tenés que como quedarte un tiempito, pero donde te quedaste un tiempito empiezan a salir por todos lados. Está lleno, lleno por todos lados. ¿Y qué predomina, Laureano, el argentino, por ejemplo, o no? Argentino y chileno. Argentino y chileno por todos lados. Estas granjas son todos chilenos. Hay un colombiano, pero un colombiano es muy a las perdidas, un peruano muy a las perdidas, y brasileros hay muchos, pero pasa que un brasileño no tiene la facilidad de una working o lo que sea, tiene que conseguir un trabajo en Brasil, aplicar una visa, esperar que se la prevena y recién venir para acá. Por eso hay muchos, en las granjas hay muchos brasileros. Yo en la otra granja de mis jefes eran brasileros, la mayoría eran brasileros. ¿Cómo es tu relación con ellos? No sé, nos queda a nosotros el tema del fútbol y con los chilenos por ahí tenemos una cierta, últimamente tenemos una cierta enemistad, ¿no? Ni hablar de los recuerdos de Malvinas, de la guerra de Malvinas. No, bueno, sí, no, 10 puntos, Ángel, 10 puntos. La verdad que somos lo mismo, es lo mismo. Cambia el acento, o la forma de hablar, pero después son exactamente, de hecho, el chileno que vive conmigo toma mate, a ver, tenemos las mismas culturas, las mismas costumbres, por así decirlo. Yo me cago de risa, Ángel, la verdad. Con el kiwi también, con el kiwi, con el kiwi cuesta un poco más a veces, porque, a ver, mal o bien, como en todos los países, un poco de racismo existe, ¿entendés? Entonces, por ahí no es la misma relación que tengo con un latino, con un kiwi. Kiwi, acá le decimos kiwi a los neozolandeses se le dicen kiwi, a la moneda se le dice kiwi, pero en fin, obviamente siempre más afinidad con un latino. ¿Cómo es un día tuyo, Laureano, allí? Además de lo laboral también, ¿no? Contanos todo cómo es el día de Laureano García en Nueva Zelada. Te lo puedo contar más de cómo era la isla, porque acá ya es muy monótono. Acá vine a juntar una moneda, a juntar un poco de plata, pero poner la isla, la isla cambió mucho, empecé a levantarme muy temprano, por más trabajo o no trabaje, yo madrugaba, que yo ordenaba un poco mis cosas, me manejaba, me organizaba el día y, no sé, me iba un rato al gimnasio, después playa, siempre playa, y después siempre salió a ver, por ahí, siempre con amigos, siempre con un grupo de amigos, allá en la isla, predominan la gente de Dolores, hay como 20 chicos, 25 personas de Dolores, no todos amigos, sino diferentes, pero, y es como Carmen, la gente de Dolores es igual que Carmen, es un pueblo de 30.000 habitantes, 50.000 habitantes, no sé, pero, siempre en la junta, el mate, tomar una cerveza, ir a un bar, lo que sea, un día 100 trabajar era prácticamente eso, a la mañana aprovechaba para mis cosas, si había que lavar ropa, si había que ordenar mi casa, si había, después ya me iba al gimnasio un ratito, y después ya metía a playa con los chicos, o, si yo no trabajaba, esperaba que los otros salgan de trabajar, o al revés, si yo trabajaba, nos encontrábamos después del trabajo, por lo general los trabajos se terminan 3 de la tarde, 7 de la mañana arranca, 8 de la mañana arranca, 3 de la tarde termina, y ya tenés, más en verano que se hace de noche a las 9, 9 y media, a las 8, 8 y media en la playa jugando a la pelota, era, se había armado una comunidad muy linda ahí. Pero bueno, precisamente eso. Disculpame, Laureano, te decía, desde un principio te vimos acompañado del terro, parece que el mate no lo abandonaste. No, jamás, no, acá está. ¿Y cómo haces con el resto de hábitos y de comidas? Comida, la verdad que hay mucha carne acá, hay mucha carne, buena, buena carne se consigue, pero bueno, yo más o menos llevo una dieta, así que trato de comer sano, por así decirlo. Pero bueno, cuando darte un gusto te vas a la ciudad, acá se le dicen bacheri o buchery, no sé, pero es como la carnicería y es una carnicería, carnicería, tenés la vidriera con cortes de carne. Los hábitos acá, como te decía, Ángel, hay mucho latino acá, los árbitos, hay una página que se llama, ay, no me acuerdo, perdón, goloteca, o una cosa así, argentina, goloteca, y tenés como un supermercado chino o un supermercado argentino y seleccionás y haces una compra de 80 dólares, no sé, te regalan 20 dólares de mercadería y cosas así, te llegan 15 días, una caja así con todo esa tour, con cualquier cosa de arcor o cualquier golosina argentina que quieras, los hábitos acá, a ver, las costumbres de comida y de lo que quieras de allá, acá lo tenés, yo acá en Kreicher estoy a 25 minutos, 30 kilómetros y voy a un supermercado chino, que literal, literal, es un supermercado chino y tenés una góndola con cualquier, cualquier marca de yerba, en ese sentido encontrás lo que quieras. Laureano, bueno, se nos están terminando estos minutos de recorrida, te agradecemos por supuesto, muy agradable la charla, pero no podemos dejar de preguntarte cuáles son los planes a futuro, comentabas que con la pandemia se estiró tu estadía allí y que vas a estar un tiempito más, pero superada la pandemia, ¿qué pensás hacer? Spoiler alert sería, ¿no? A ver, me gustaría mucho ir a Australia, desde que volví de Australia me quedé con ganas de más, pasa que en Australia sí es difícil si no tenés una visa, hoy en día está todo más fácil porque no entra todo el mundo, así que la oferta de trabajo tanto acá como en Nueva Zelanda siempre hubo, ahora imaginate el doble, así que no sé, hay muchas visas de estudio allá, así que posiblemente vaya a estudiar un poco más de inglés sería como marzo de la vez que viene o arrancar las clases por así decirlo, pero bueno, en fin, sí, yo creo que Australia va a seguir el siguiente paso y ver cómo van surgiendo las cosas, yo también voy muy sobre el pucho y viendo cómo va evolucionando todo este tema del COVID, porque nos complica a todos, te sacaste, te hallaste, donde estés, esto es una cagada, ¿viste? Por supuesto. Así que yo creo que Australia va a ser el siguiente destino. Perfecto. Bueno, como le decimos a todos los entrevistados al momento del cierre, es un momento oportuno para saludar amigos que te han quedado por aquí, a familiares, por supuesto. Sí, siempre, siempre, extraño mucho, 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 Ángel. Yo la última vez que estuve afuera estuve dos años, ahora son casi tres y se extraña mucho mi vieja, mi hermano, mi hermano ganó ayer, está corriendo a caballo, ganó, así que muy contento por él, así que nada, todos guerreándola y extrañando mucho, a Santi Bonjoani, a Brian Meoni, a todos los chicos, ahí se los extraña mucho. Así que un saludito para ellos, para Víctor Alotroni y demás, a todos los chicos, a todos los pibes. Y el beso más especial para Patricia, por supuesto, para la mami. Por supuesto que sí, para mi madre, así es. Laureano, te agradecemos enormemente tus minutos, te deseamos lo mejor. Un abrazo a ustedes. Esperemos verte pronto por aquí para continuar esta agradable charla y para el cierre, para el cierre, te decía, elegí un tema musical que te agrade. Oh, hay un tema que me gusta mucho de George Harrison, se llama What is Life? Ahora te lo escribo si no lo encontrás. Acá tenemos un especialista a Carlito en inglés, así que no, ya tomó nota seguro. Listo. De George Harrison, What is Life, se llama. Laureano, abrazo enorme. Gracias, Ángel. Abrazo a ustedes, saludos a todos. Chau, chau.